Este día 12 de marzo recordamos el nacimiento de Rob Cohen. Nació el 12 de marzo de 1949. Rob Cohen es un director de cine y televisión, productor y guionista estadounidense. Rob Cohen nació el 12 de marzo de 1949 en la ciudad de Cornwall en el estado de Nueva York, Estados Unidos. Se graduó por la Universidad de Harvard y es judío. En el año 2006 se convirtió en un ávido surfista, siendo un gran aficionado. Ha dirigido numerosas cintas de acción, en las cuales suele intervenir como actor en pequeños papeles o cameos. Es padre de trillizos Zoe, Yassi y Sean, nacidos el 20 de marzo del año 2008. En actualidad está casado con Barbara Cohen. La boda se celebró en Bali en diciembre del año 2006, lugar donde el director tiene una de sus casas. A continuación, parte de su filmografía. En 1985, Miami Vice, serie de televisión. En el año 1998, The Rat Pack. En el año 2001, Rápido y Furioso. En el año 2008, La momia, la tumba del emperador dragón. Esto fue parte de la vida e historia de Rod Cohen en el aniversario de su nacimiento.